¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, hoy les voy a mostrar en este videíto cómo es la forma correcta de aplicarse base, contorno, polvos translúcidos, etc. Y mi amado iluminador. Así que bueno, mis chicas, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, el primer paso que vamos a hacer es que vamos a aplicar este primer que es de la marca de Benefit. Es uno de mis favoritos porque se da súper bien los poros cuando vamos a hacer esta clase de maquillajes o nuestro rostro. Queremos que se vea súper, súper así como tipo de porcelana. Entonces, esta es una de mis, o es uno de mis productos favoritos de la vida. Bueno, voy a estarlo aplicando. Siempre me encanta aplicarlo con mis dedos. Sé que podemos utilizar brochitas para esto, pero a mí me gusta difuminarlo así. Siento que el calor de los deditos nos ayuda mucho mejor. Así que bueno. Ok, mis amores, vamos a estar utilizando esta base que es de alta cobertura que es de la marca de Kate Bondi. Esta es en el tono light 48. Ahorita estoy hecha gasparín. Así que esta me va súper bien. Ahora, mis chicas, una cosa muy importante cuando vayan a utilizar bases de alta cobertura. Ayúdense con una esponjita. No, esta no está sucia, sino que ya la lavé y no sé por qué no sale. Tal vez es por el color que tiene, que es verde. Pero bueno, otra cosa muy importante y un tip muy importante. Cuando apliquemos la base, mis chicas, traten de no aplicar en la zona donde va a ir el corrector para que no se nos vaya a hacer una masa ahí entre corrector y base. Así que mucho cuidado. Vamos a aplicarlo solamente aquí en la parte donde el corrector no va tan, tan, tan cargado como es en la parte de las ojeras. Bueno, en mi caso tiene que ir súper cargado en la parte de las ojeras porque mis ojeras son la cosa más fea de la vida. El siguiente paso es humedecer tu esponjita. Esto te va a ayudar a que el producto o tu base, el producto o tu base se difumine mucho mejor. Así que déjame agarro un espejillo y con estas uñas, Dios mío, santísimo de mi vida. Ok, ahora sí, vamos a ir difuminando nuestra base y como les dije, mucho cuidado, traten de evitar la zona donde está la, donde va a ir la parte de el corrector. Ok, mis chicas. Ok, mis amores, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar este corrector. Ya saben que es uno de mis favoritos. Siempre no lo puedo dejar de utilizar. Siempre lo uso en todos mis videos. Este es el corrector de la marca de Maybelline y este es en el tono light. La mayoría de mis cosas es como light, light, light. Menos mi comida. Mi comida no es light. Bueno, aquí voy a aplicar súper poquitito porque como les dije que ahí ya estuvo la base. Entonces no quiero cargar mucho esa parte de ahí. Y mis ojeras sí las vamos a hacer. Miren, ahí está. Y si ustedes quieren como, no sé, poner un poquito de corrector aquí o, no sé, en la parte también de aquí de la quijada, pueden hacerlo, pero a mí en lo personal me gusta solamente ponerlo aquí. Ahora lo vamos a difuminar con una esponjita y también esa esponjita tienen que humedecer. Todas las esponjas que utilicen deben estar humedecitas. Otro paso muy importante, mis chicas, es aplicar lo que es polvos translúcidos para sellar todo lo que pusimos en crema. Estoy utilizando lo que es este polvito translúcido de la marca de Laura Mercier. Como les digo, pues vamos a hacer un poquito de baking. Vamos a estar horneando un poquitito nuestro rostro. Tampoco se pasen. Y en esta zona de aquí ustedes no necesitan poner corrector. No es necesario si es que quieren utilizar esto. No es ley de la vida que tengan que ponerse corrector para eso. Pero sí podemos poner, no podemos, debemos poner un poquito de sellador para que todos estos productos en crema que aplicamos nos duren mucho más tiempo. Ahora para lo que es el resto de mi rostro, voy a estar utilizando este polvo compacto que es de la marca de Wet n Wild y este es en el tono 82 4E que también es light. Así que bueno, voy a estarlo aplicando por aquí y en la parte de aquí de mi quijada voy a ir retirando lo que hice con el polvo translúcido. Y la parte de aquí de mis ojeras sí lo voy a dejar un poquito más de tiempo mis chicas. Y pues bien, ahora sí mis chicas, yo no soy de las que aplico este bronzer en crema. Solamente lo hago en polvo y voy a estar utilizando este de la marca de Hula de Benefit que me encanta. Es súper como natural, se ve muy bonito y lo voy a estar aplicando con una brochita no tan plana, un poco bombachita para poderla difuminar al mismo tiempo. Y tip número uno, aplicar el producto, agarrar el producto, sacudir la brocha, sonreír y fijarse en dónde empieza este tu cabellito, esta parte de aquí de la patilla. Y ahí vamos a marcar la línea, ahí es donde vas a empezar a hacer tu contorno. Ahí es donde vas a empezar a hacer tu contorno y lo que vas a hacer es que vas a sonreír para saber hasta dónde hacerlo, ¿ok? Sacudir y después lo vamos a difuminar y trata de difuminarlo para arriba y que sea en forma circular, así como en círculo y a la vez como en una forma, no sé, de hacia abajo, hacia arriba, pero a la vez en círculo. No sé si es que me explico, pero no se olviden de sonreír, nada de boquita de pescadito ni nada de eso. Esta es la manera más fácil y práctica para poder hacer nuestro contorno bien. Ahora mis chicas, voy a hacer un poquito en mi frente porque mi frente es muy pequeña y no quiero hacerla más chiquitita, pero sí quiero como que disimular estos pelitos bebés que tengo por aquí. Así que voy a poner un poquito de bronzer ahí y sí que sí aquí en mi papada, en mi quijada. Y bueno, esto nos va a ayudar a que se nos vea como la cara un poco más larga. Cosas que queremos disimular un poco más, mis chicas. Lo vamos a lograr con el bronzer. Ahora sí, mis chicas, para las que somos fanáticas de una nariz súper delgadita, un poquito de bronzer en nuestra nariz no nos viene mal. Siempre tratando de hacerlo de menos a más para poder tener la perfección y que no se nos vaya a ir demasiado producto, ni tampoco que después se nos haga muy difícil difuminar. Y siempre arrastrarlo hasta la ceja, desde la mitad de la nariz hasta tu ceja de a poquito. Si es que quieres tener como que la nariz un poco más alzadita, vas a poner un poquito de bronzer en la parte de aquí, de tu puntita de la nariz, así. Y lo vas a difuminar súper bien. Ahora si quieres que tu nariz se vea más delgada en la parte de aquí, vas a poner un poquito de bronzer en los lados para que pues tu nariz se vea más delgadita, pero para eso necesitamos una brocha un poco más precisa y un poco más delgada porque no queremos que se nos vaya a ver este como mancharnos hasta la parte de aquí porque va a dar otra cosa, va a dar otro efecto que no queremos que pase. Así que eso es lo que vamos a hacer mis chicas. Ahora sí mis amores, es tiempo de retirar lo que es el polvo, déjenme agarro un espejo, el polvo translúcido y lo vamos a hacer súper despacito, súper despacito, súper despacito para poder aplicar lo que va a ser nuestro rubor. El rubor nos va a dar como que ese colorcito que nos hace falta en nuestro rostro para vernos más radiante. De rubor voy a estar utilizando este de la marca de ELF que es súper económico y súper bueno, muy muy bueno mis chicas y lo voy a estar aplicando en lo que son las manzanitas de mis pómulos. Apliquen lo necesario, no demasiado pero sí lo necesario para que nos veamos todas glamurosas y rosaditas. Ahora sí mis amores, la parte que más me gusta es el glow, el glow, glow, glow. Este es a un kit de, es del kit a Glow Sugar de Anastasia. Este de aquí, mi favorito. Vienen en dos diferentes. Este es el de color rosa. Me gusta muchísimo porque sus tonos son como, como que los puedes utilizar siempre. Así que bueno, voy a estar utilizando el, uno que es así como tipo cafecito y lo voy a aplicar en mis pómulos. Voy a aplicar en esto sí mis chicas, yo me sé pasar un poquito. Soy como que exagerada, pero me encanta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Sé que a muchas les gusta. Y para la parte de mi nariz voy a estar aplicándolo con mi dedo solamente en el centro mis chicas, solamente en el centro para que pues este, nos ayude ahí un poquito con el contorno que hicimos. En la quijada, me gusta mucho en la quijada y en los labios y en la punta de la nariz. Y siempre voy viendo, si es que me hace falta, voy aplicando más y más y más y más. En esto sí mis chicas, yo no me, no me pongo como que nada. A mí me encanta el iluminador. Me encanta. Ahora sí mis amores, para terminar voy a estar utilizando este delineador que es de Kylie. Y este es el tono, no tengo idea que tono es este, pero es uno ahí medio como rosadito, medio no sé qué cosa. Y bueno, voy a delinear los labios y voy a estar utilizando este de la marca de Fishing Fórmula, que es un dios mío. Este labial es la cosa más hermosa de la vida. Te deja los labios súper sedosos. Seca en mate, pero es un mate así, no sé mis chicas, algo indescriptible. Y este no tiene tono, ¿por qué? ¿por qué? Este es el NUT RIT, NUT, no puedo leer. NUT RITIUS. Este es el NUT RITIUS. Bueno, a dejarles todo aquí abajo chicas, porque con esta pronunciación que me cargo, no Dios mío. Bueno, vamos a hacer lo que es el delineado, el delineado de los labios. Ahora sí, me pica la nariz. Vamos a aplicar lo que es nuestro labial mágico. Y bueno, lo vamos a aplicar súper despacio, sin salirnos del delineado que hicimos. Vamos a aplicar súper despacio, sin salirnos del delineado que hicimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!